¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy doña Lupita. Espero este día que se encuentren muy bien. Hoy voy a hacer una sabrosa carne de puerco con ejote y salsa verde. Aquí tengo un kilo de carne, también lavadita, bien refrescita. Tengo ejote y tengo tomate, chile verde, comino, pimienta y tres dientes de ajo. Y para hervir la carne tengo cebolla, laurel. Ahora voy a echar los tomates con el chile porque ya está hirviendo la olla. Pero mientras los voy a quitar los palitos, los chiles. Ahora ya se los voy a echar porque ya está hirviendo el agua. Ahora voy a poner a asar tres dientes de ajo. Ahora voy a echar el jote en la olla porque ya está hirviendo el agua. Y ya está hirviendo el agua. Ahora le voy a echar una poquita de sal. Ahora le voy a prender el juego para que luego esté. Ya voy a bajar el jote porque como se va a hirviendo más con la salsa, por eso ya lo voy a bajar. Ahora ya los tres dientes de ajo ya están asados. Ya lo voy a sacar, nomás queda el chile con el tomate. Mientras voy a poner la cazuela para la carne. Le voy a echar agua. Le voy a echar la carne. Ahora le voy a echar sal. Ahora le voy a poner una cebolla y la abré. Y aquí. Mientras que esté hirviendo la carne ya voy a bajar el chile voy a sacar chile con el tomate ahora ya lo voy a moler en el tate ahora voy a moler la pimienta y el clavo y el ajo y comemos ahora le voy a poner sal y el ajo y el ajo y el ajo y el ajo ahora ya voy a moler tomate ahora voy a moler el chile y el ajo y el ajo y el ajo estoy haciendo una poquita de arroz para comer con la carne de puerco ahorita ya el ajo le eché dos barritas de consomé de pollo y ya le voy a echar agua y tengo chícharo aquí está ya está para que yo le eche la cazuela ya le voy a echar la agua y el ajo y el ajo y el ajo y el ajo ya le voy a echar agua ya está para que yo le eché dos barritas de panas 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 de pan Ahora ya le voy a echar chícharos. Ahora ya acabé de moler el chile. Ya nomás estoy esperando que se consuma otro poquito de agua para que se fría. Y ya se lo he hecho y ya he hecho lejote. Ya está bien ahorita la carne y ya le voy a echar chile. Ahora le voy a echar una agua. ¡Suscríbete! 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 Ahora le voy a echar lejote. ¡Suscríbete! 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 Ahora lo voy a dejar por 15 minutos. Ahora ya dejé mi cazuela con mi carne de puerco con el bote y mi arroz blanco con verdura. Ahora me voy a servir. Ahora ya dejé mi cazuela con mi cazuela. Ahora ya voy a comer. Me salió bien sabroso mi mole de puerco, salsa verde y ajote y mi arroz blanco. Y yo soy doña Lupita y le mando muchos saludos y quiero que se cuiden.